Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Info 3, Compacto de Noticias, el primer noticiero regional pensado exclusivamente para redes sociales. Recuerden, pueden ser parte de nosotros comunicándose a través de Instagram, Twitter, como también Facebook, nuestras vías de WhatsApp y como siempre en aplicación móvil nos encuentran como Info 3. Ahora sí, noticia número uno de esta jornada, porque la línea aérea JetSmart de capitales chilenos anunció la adquisición de rutas nacionales e internacionales en las que se incluyen tanto Ushuaia como también Río Grande. Van a operar desde Palomar, la empresa esta se llama JetSmart, es de origen chileno con capitales americanos, y les dieron como 261 rutas, pero va a llevar su tiempo, no es que sea de hoy para mañana. Recién van a empezar a operar en abril, con rutas de Córdoba, Palomar, Mendoza, y van a ir a La Serena y creo que a Santiago, y bueno, después con el tiempo van a empezar a cubrir las otras rutas que les dieron, pero no quiere decir que ya tengamos en Ushuaia o en Río Grande una low cost. Continuamos ahora con la información número dos de esta jornada, expectativa en el comienzo de esta semana por la baja en el precio de los combustibles que también llegó a Tierra del Fuego. YPF anunció que bajará el precio de todos los combustibles hasta un 3,2% en distintas regiones del país, lo que contribuye a la segunda baja desde el 3 de diciembre pasado, cuando la petrolera recortó los precios de la nafta hasta un 1,5%. El cuadro tarifario con los nuevos precios quedará de la siguiente forma en la provincia de Tierra del Fuego. La nafta super pasará a costar 30,29, mientras que Infinia 35,99 pesos, Ultradiesel 31,49 e Infinia Diesel 37,29. Y continuamos ahora con la información número tres, porque el vicegobernador Juan Carlos Arcando aún no pudo confirmar la llegada del presidente Mauricio Macri debido a que no hay un itinerario confirmado por parte de Nación. Yo creo que a la altura de la fecha que estamos tendrían que haber tenido alguna comunicación, ya sea con la gobernadora o con este vicegobernador que está a cargo del Ejecutivo, pero no hemos tenido ninguna comunicación oficial. Todo lo que ha trascendido ha sido a través de personas que han venido de la Presidencia de la Nación y se han reunido con algunos funcionarios o con personal de seguridad federal con asiento en la provincia. Pero oficialmente no hubo ninguna presentación ante el gobierno provincial de la posible venida del presidente de la Nación. Y ahora sí, cuarta y última noticia en esta jornada de Info 3 con Pacto de Noticias. Una situación en la que se presumía un intento de entradera en el barrio de la Margen Sur terminó siendo una compra de estupefacientes en la ciudad de Río Grande. Unos vecinos se comunican a la abonada de emergencia 101, donde dan cuenta que un vehículo marca Renault, modelo Clio, color negro, con cuatro masculinos en su interior, está en actitud sospechosa. En primer momento se le pide la documentación al chofer de la unidad, se trata de identificar, se pide documentación a las personas que lo acompañaban, tornándose, digamos, comenzando a ponerse nerviosos. Y en un momento dado, una de las personas arroja un objeto envuelto en nylon negro, pequeñas dimensiones, que tenía entre sus ropas, y otro envoltorio en la casa y en el techo de un vecino. Muy bien, hasta aquí llegamos con este segmento de noticias. Recuerden, como siempre, pueden ser parte de este espacio a través de redes sociales, también nuestros números de WhatsApp y, como siempre, descargando nuestra aplicación móvil en esto que es Info 3 con Pacto de Noticias. ¡Gracias!